Hola Millenials, yo soy Amelia, soy uruguaya. Yo soy Brian, soy Argentina y bienvenidos a un nuevo video. Bueno mi amor, ¿dónde estamos? ¡Eh! ¡Guay! Estamos en el Lollapalooza. Conseguimos entradas para el último día, que es el día que realmente queríamos venir, así que estamos muy contentos. Sí, la verdad que sí, es el día que Amelia sobre todo quería venir, porque es muy fan del InBiscuit, así que estamos muy contentos. Es la primera vez que venimos con Lola, nuestro primero Lollapalooza y... Se nos va a pasar gente. Obviamente. Venimos a vivir esto, que ya estamos flasheados, recién entramos. Sí, y son las 5 de la tarde. Sí, sí, queríamos hacer esto recién entrado, como para tener la emoción del momento, porque es una locura. Es una locura, como pueden ver, ¿no? Es como... Ahora le vamos a dejar todo, más todo por supuesto. Ya empezamos a recorrer, pero estamos muy contentos, la verdad. Muy contentos. Y hay barro, por suerte hoy nos tocó un día precioso. Sí, hay un solazo precioso, amor, la verdad. Hermoso. No hay mucho más para decir. Así que... ¿Estamos? Estamos. ¡Le damos, Carlos! Ahí vamos, muchas gracias. ¿Te revisaron, amor? Sí, sí. ¿Me revisaron el tabaco? No me da... No me da... No me da... A mí también me revisaron, pero tengo el celular que estamos grabando ahora y el que usamos de micrófono. Me hizo desbloquear los dos, para que sepa que es mío. Eso me llamó la atención, nunca me pasó. ¡Qué flash! Encima el que usamos de micrófono está todo hecho pelota, pobrecito. Igual dije, mirá, esto soy yo. Sí, está bien pasado. Pero nada, me llamó la atención eso, que me hagan desbloquear el teléfono, para demostrar que es mío, no me lo parece. Bueno, eso está tan re piola. Bueno, ¿le damos, Carlos? Sí, pero soy re flacido. Lo puedes desbloquear. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Muy bien! Súper rápido, impecable. Son dos birras, son dos espesas, dos latitas, por persona. Y solo se pueden tomar en los predios autorizados. Claro. Acá estamos en el de Bus Island, y hay uno de Paraguay, se puede miente, parece. Y solo se puede tomar acá adentro, no se pueden sacar latas afuera. Por el tema de seguridad, las latas es lo que no puede salir. Por eso es solo acá. Bueno. Bueno, estamos en la entrada de la Lollapalooza Kids. Hay muchas cosas para niños. Hay mucha gente con hijos y nenes chiquitos, así que está re bueno. Y hoy toca topa. Hoy el Rockstar. La rompe es topa. El que rompe el fin de semana, es topa. Así que vamos a chumiar a ver qué onda. Pancho, pero sí. Pero más el sonoro. ¡Uy, unos churros! Un chiquitín. ¿Cuánto? Siete meses y cien. ¡Ah, está muy bien! ¿Sí o no? ¡Súper! Ya, está bien. ¿Estás con hambre vos? ¿Querés comer? Alguna cosa me como. Yo también. Bueno, hay mucha variedad. Eso también queremos decir. Sí. No, mirá. ¿Dónde sigamos? ¡Viejo! Está riquísimo. Y todo se paga con la pulserita. Bueno, vamos con ese o no? ¿Comemos acá? Sí, encontramos dos por uno. Me sirve ese dos por uno. Me sirve. Y allá está tocando Tiago. Esto es enorme, gente. ¿El dos por uno o cuál es? El clásico, mayonesa y papas. Dale. ¿Tal menos de esos entonces? ¿Un dos por uno? ¿Un dos por uno para tomar algo? Una coca. ¿Una coca común, coca cero? ¿Cómo? Acá. ¿Cuántos nos quedan? Mirá, tres. Perfecto. Ahí te paso la coca común. Dale. ¿Tú? ¿Pá? ¿Pá mo? ¡Muy bien! 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 entiendo si estás cansado y nosotros tan divino pero súper 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 bueno así que recomendamos muchísimo lo de la palusa en la verdad que si yo de hecho viene a hacer un vídeo de todo lo malo que tiene la palusa que nadie te cuenta pero honestamente no encontré a la entrada es cara a la entrada había barro pero bueno porque yo vio toda la semana que estamos los aires sabe que fue vamos a dejar imágenes lo que fue la semana pasada la gente que no vive en argentina como pasamos para decir entonces no se olviden de darle like suscribirse compartirlo todo esto que nosotros ya sabemos nos siguen en instagram si todavía no vieron vídeo de nosotros le dejamos acá le dejamos acá hay un montón de vídeos que todavía no vieron nos ayudan un montón si se suscriben si le dan me gusta el comentario todo nos suma no nos paga nadie para venir acá así que suscríbanse así la prosa nos invitan el año que viene claro de última lo de la palusa estamos 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 re y nada nos vemos en el próximo vídeo chau chau